¿Vale? 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 ¿Qué cara? No sé qué cara he puesto No sé qué cara he puesto Tengo que lo miraré Ah, mira, me puedo cargar a Mimsy No, pero me voy a esperar Me voy a esperar a que les ataque a ellos Que les ataque a ellos Vale, no puedo confundirlo Pero le quito vida Eso es lo que me interesa Vaya birria de golpes Tengo un 90% de calcio, bobos Ah, pues tampoco le quita tanto No, prefiero utilizar La ulti de la... De la superviviente La verdad ¿Racista? ¿Racista? Vale, ahora, ahora Bueno, voy a gastar la ulti solo para Mimsy No pasa nada Solo para Mimsy, da igual Vale Vale, ah... Voy a mover al alien a las... A las sierras Supongo que sangrará, ¿no? Vale, sí Hemorragia Vale, vale ¿Cómo? Ah, vale Vale, vale ¿Qué está haciendo Timmy? Maldita sea vuestra tecnología Deberíais llevar gafas de seguridad Qué pesada tía esa, eh Me está cayendo mal Qué lento y qué flojo Me está cayendo mal esa tía, eh Ay, ay Eso es desagradable, eh Esos monstruos lecheros son grimosos Pues sí Por lo general Qué mal ruido, la vez Claro, eh Porque sabe mucho del tema Ah, no A ver, espera Vale, a ver Vale Vale Ah, vale, vale, vale Voy a poner el monstruo este Aquí Ah, demasiado Quiero moverlo solo a un puesto De igual Lo mejor es que como es un alien Su anatomía es desconocida Parece desperdiciar un buen martillo Ah, que eso puede ser en realidad su codo No creo No creo Bueno, el profesor Kausa está ahí en mitad de todo No llego No llego a nada Mira Hostia, mira el Butters, tío Cuanto más tardemos Más te vas a mojar Menta valla Vale, tengo la ulti Eh Buah, que da mal rollo, tío No me jodas No me jodas Que da mal rollo, tío Creo que voy a utilizar la ulti del profesor Kausa Un momento No 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 Puede contar conmigo, patrón Pero era mi turno Es tu plata, patrón Este día es muy extraño Vale, 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 perfecto Bien, 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 bien Juguemos con la física Eh Creo que podía darle al alien, eh A ver, a ver, ahora lo miro A todo por culo Maldito seas Mentavaya y los entropetidos de tus amigos Te voy a llevar de vuelta a casa conmigo, Zarganor Encadenado Nunca Mentavaya Crees que puedes ganar Mentavaya Pero no me vencerás tan fácilmente Ya he jodido mentalmente a uno de los grandes héroes de la tierra Y ahora voy a utilizarlo contra ti Es el fin para ti, Mentavaya Madre mía, que ida de olla Que ida de olla Lo siento mucho, chicos Es extraterrestre Es un gilipollas Sacadme de aquí Por favor Oye, no yo Bueno, es que no sé si No Porque quiero moverlo para allí Al alien Y si nos junta a todos No puedo Si nos junta a todos No puedo moverlo Lo muevo un poco Hacia donde está Jimmy Vale Ahora Jimmy lo muevo Y cuando me toque a mí otra vez Tiene la mente calenturienta La culpa es tuya, Mentavaya Tiene la mente calenturienta Vale Vale Ahora Mierda Ahora, ahora, ahora ¿Para qué se va a mover el wey? Bueno, me voy a progresar el caos A ver si puedo bloquearle el paso Vale Ahí Córtale el paso ¿Qué ha dicho loco, americanos? Vale, maravilloso ¿Qué? Gracias, Iván Por los bits ¿Qué ha pasado ahí? Gracias, Iván Por los bits Papu Esto me da mucho mal rollo Yo lo siento mucho, eh O sea Gente cangrejo Mi kriptonita Que no los pueden matar con la ulti Oye, ¿qué estafa es esta? ¿Cómo que no los puedo matar con la ulti? ¿Y para qué quiero entonces mi ulti? Es que no puedo hacer nada Ahora, ¿qué estafa? ¿Qué estafa? Pues yo qué sé, tío Es que Qué estafa, tío Lo que no entiendo Es por qué está Lo que no entiendo Es por qué está la cabeza de Timmy Aquí abajo La verdad es que no lo entiendo Eh... Venga, me muevo aquí ¿Vale? ¿Jimmy? ¿Entonces qué ulti utilizo? ¿La de menta valla? Es la única un poquito útil Ahora mismo Que la mía es completamente inútil Ahora ¡Hostia! ¡Que menta valla está en el...! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Muévete, muévete, muévete! Que tengo que mover a menta valla No lleva tiempo, eh No lleva tiempo Me van a matar a menta valla No, pero sí que lo veo, eh Un poco Un poco sí que lo veo ¡Hala, hala! Que ahí me van a matar a menta valla Como me maten a menta valla ¡Morí! Ah, pues no, vale Pues con la pena la he quitado vida Vale, vale, vale No pasa nada Falsa alarma Uh, la tía Esa me está poniendo nervios, eh Vale, a ver Voy a utilizar la última menta valla ¿Vale? Este, este alien Es, ese O sea Cada vez que este alien Hace algo Mal pienso, eh Muchísimo Pero muchísimo Eh, menta valla Vale, le toca ahora Le toca ahora Adiós, clon Le toca ahora Menta ¿Qué? ¿Qué? No entiendo qué ha hecho Vale Vale, vale, vale No soy experto Pero ¿no sería mejor Centrarse en el alienígena? Uy, qué pesada Esta tía No me está No me está cayendo bien, eh Vale Eh Es que Es que ahora mismo Da un poco igual Centrarse en el alien Está en el foco Del Le voy a pegar con él México Lo que le Espérate un momento, eh Lo que le hiciste A ese pobre genocida En masa En esa granja ¿Te refieres a John? ¿Te refieres a John? Supongo que sí, ¿no? Sí, vale A ver Es que John John es especial De flor y slava Vale, ahora tengo que mover Para allá Al alien ¿Qué? ¿What? Para la verdad es que no Menos mal que he utilizado La última De mentavalla antes Menos mal Madre mía Es que no se ve con mi cámara Bueno, antes ha visto Lo que hace Mierda, no puedo moverlo Porque hay una Persona cangrejo ahí ¿What? ¡Qué timid malo Que es una habilidad! ¡Qué hijo de...! Ah, pero puedo curar A ver Voy a curar Profesor Kaos A ver A ver Es que no puedo mover Al alien Porque está La persona cangrejo ahí Vale Vale Va Va por la mitad De la vida ¿Vale? Vale Ahora sí Ahora puedo mover al alien Ha quedado un hueco ahí libre Me da nausea esa mentavalla Buen intento Pero soy yo no de menta ¡Vale, vale, 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 vale! Tengo ulti Es que ahora mismo La de mentavalla Es la única ulti Un poquito útil La verdad Hostia Bueno, tampoco Tampoco No, no, no No me voy a morir Por no utilizar la ulti De Jimmy Sinceramente Sinceramente ¿Vale? Que gracia me hace Butters De verdad Vale, ya queda poquito No se ve No se ve con mi cámara Pero queda poquito Otra vez No, no, no Por suerte Timmy Me está jodiendo El ataque definitivo Cuando he cargado Un 10% O sea, tampoco ¿Vale? 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 Listo para palizar La gente de cangrejos Si que la puedo confundir Bueno, que se peleen entre ellos Uy, le queda Uy, le queda 300 de vida Le queda 300 Muerto Muerto Ataba por culo Ataba por culo Ataba por culo Ataba por culo Otra vez Espera Creo que yo lo entiendo He sobrevivido Porque soy como la chica Que queda al final De las películas de miedo La que vive En la primera película Y muere de forma violenta En la secuela Bueno Voy a prepararme Para el campamento Vamos, chicos A asar unas nubes de azúcar Que te follen, Jimmy Jimmy ha dado las gracias ¿Por qué te odio tanto Ese alienígena? Yo que sé Ese Zarganor Y sus padres Eran esclavos En las minas de fresas De mi familia En nuestro planeta Hasta que se escapó Un momento Tu familia era dueña De la suya Claro ¿Cómo te crees Que cosechábamos Las fresas de algodón? ¿Presas de algodón? ¿Y era un esclavo? Sí Por eso nos odiaban Por nuestra libertad Pero con vuestra ayuda Lo he apaleado Como un esclavo fugado Y ahora está muerto ¡Sabla! ¡Buuu! ¿Y es como Un esclavista? Vaya Uno de nuestros queridos personajes Tiene una faceta oscura En su pasado Que choca con la ética actual Pero que también añade Una interesante complejidad Ah Te digo Yo que no quieres ir Por ese camino Maravilloso Eh Vale Vale Vale